Hola culés, vamos a recibir la información más reciente de Barcelona. Pero antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda la información de nuestro Barça. Sin bobinado Bora Providio. El Barcelona rechazó la primera oferta oficial del Manchester United por el centrocampista Frenkie de Jong. Según el periodista Fabrizio Romano, el club inglés ofreció un total de 70 millones de euros, con 60 millones fijos y otros 10 millones en bonos. Los clubes siguen negociando, pero el Barça quiere 85 millones de euros. Los catalanes planean usar el dinero para desahogar económicamente y también reinvertir en la plantilla. Entre los refuerzos buscados por el Barcelona están los brasileños Rafinha, delantero del Leeds United y Dodo, lateral derecho del Shakhtar Donetsk, además del centrocampista Bernardo Silva y el delantero Lewandowski. Sin embargo, para avanzar, el club necesita hacer espacio en su hija salarial. De Jong es una solicitud del nuevo entrenador del Manchester United, Eric Ten Hag. Trabajaron juntos en el Ajax cuando el equipo holandés llegó a las semifinales de la Liga de Campeones en 2019. Cules, ¿qué piensan de todo esto? Bueno, deja tu opinión. Me quedaré aquí, hasta luego. Saludos, ¿qué piensan de todo esto? Bueno, ya en